Bienvenidos chiquillos, somos Retropalta Madre, jugando juegos todos los días Ando en una racha de arcade, porque sí, quiero tener mi máquina arcade Y hoy día quería jugar 1942 y vamos a jugar una pura ficha Bueno, en realidad sí, es una pura ficha lo que se puede jugar Ya que, si no me equivoco, no se puede continuar No sé si parece que sí se puede continuar Pero vamos a jugar una pura ficha y vamos a ver hasta dónde llegamos Ya, creo que este es el padre de todos los shmap Así que vamos a ver qué onda Y nada, dos botones, un disparo y... Pucha, ya fallé Un disparo y una bomba, que en realidad no es una bomba, pero es un tiro Así que aleta que no juego Entonces tengo que acordarme de todo esto Y bueno, como siempre, o como... Pucha, el... El... 80% de los casos Este juego Que me guste, caleta Es por culpa de mi hermano Agarramos el Pou Así que vamos a ver Cómo nos va No me acordaba que eran tan desagradables esos chiquititos que se cruzaban Ya vamos Así que vamos Y tengo una tontera Porque cuando juego estos juegos, estos shmap Los juego Como... Uuuu Como si... Estuviera... Con el... Te disparo los juego con el... Aprieto con el índice Y como si estuviesen en... En... En los arcades Esos son los... Abriucitos del lado... No, ¿cuáles son? Ya, vamos Entonces con el índice Como que... Aprieto y disparo más fuerte ¿Ya? Y el Jaime El Jaime Si el Jaime es el culpable No puede ser culpable Dale con... No agradecido Agradecido a mi hermano Mi hermano mayor Que pidió el Atari En la casa Se supone que era para los tres Y... Y ahí empezó mi vicio El Nintendo fue mi primera consola Propia Vamos Con mi creación Ahí quizás algún día jugamos Bien Vida extra Vamos Ya Y quedan 31 etapas Mmm Es que me lo termino Vamos Bueno, este juego salió en todas las consolas Así que... En la consola yo no la pille Esta Pero, como lo he dicho varias veces Si un juego salió en arcade Probablemente La versión de arcade Sea la mejor Hay pocos casos que La versión casera Es mejor que la arcade Contra Es uno de los pocos que pienso que puede Lograr Eso Y... ¿Cuáles? Esos son los avioncitos No, estoy que no me acuerdo los colores ¿Cuáles son los avioncitos? Ya, vamos Necesito los avioncitos laterales Casi choco con esa cuestión Y me va a chocar Me iba a atropellar Vamos No, pero vamos bien Creo Ya, vamos Ya, vamos Concentrado Era una bombita eso No me sé los colores Jaime sí se los sabía Me acuerdo que Jaime Me contaba Yo ocho años menor Y yo con los cabres chicos Preguntaba todo de videojuegos Vamos Vamos bien Me tenía que rascar Por lo menos Ojalá 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 Poder llegar a un A un jefe Vamos Segunda etapa Vamos Ojalá Ojalá No me acuerdo Cada cuántos Eh Etapas Aparece El avión grande Vamos 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 Oye Por qué te fuiste tan arriba Ya Pero me salvé Ahora estoy dudando Si aquí aparecían Los avioncitos laterales ¿Será con esa? Uy Casi pierdo Sí Aquí están Vamos Ya Los avioncitos laterales Ese es puntaje Eh Pueden perder Ahí ya perdí El de la derecha Y Eh Me dan Más poder de fuego Perdí el de la izquierda Y perdí La Blah Ay Qué mal Vamos 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 Dime que es un solo avioncito No Sí 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 Vamos 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 Ay Manejar Una nave tan ancha Está un poquito complicado Bien Vamos Vamos Casi pierdo La de la derecha Vamos Vamos No he ocupado ninguna vuelta Ahí la he embarrado Ahí La he embarrado Que no se usan Aquí es para mejorar el porcentaje Y subir el porcentaje Vamos 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 bien ¿Sabéis qué juego? En serio En serio Perdí mi Mi escudero izquierdo En una etapa Bonus Bueno Podría Perfectamente Haber perdido La vida Pero Puntaje Vamos Ay Perdí A ese Me escabulló No 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 Alcanzo Bien Bien Escucha No No he vuelto A agarrar El power up De la bala De la bala Igual Llegamos un puntaje Decente No Uy Casi pierdo Mi Mi escudero Lo único que me queda Vamos Vamos Oh Marche Chalabra cambió el nombre Parece que no voy a alcanzar A llegar Midway Era la etapa Bonus Son cada cuatro Si no me equivoco Vamos a intentar A que aparezca El El jefe Jefón Puta vida Extra Vamos Vamos bien Vamos bien Ahí 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 Sí El power up De la bala Vamos Esto se está poniendo bélico Ya, pero vamos Estamos bien Perdí el escudero Perdí el escudero Casi, casi, casi Casi, casi, casi Ya Vamos Oye, no ocupaba la puerta Ya vamos a intentar Si viene una bala, a esquivarlo Porque de puro leso Última vida Dale, ya Mira esos kamikazes Vamos A las 200 Lukitas, una vida No Última vida Ya Ya Ahí seguimos la vuelta Vamos Ya Ya Última vida Parece que eso Que saqué Era una vida Porque no fue por puntaje Era un puntaje muy raro 208 mil No era como para dar una vida Ya vamos Ya Ya Oh Juegando juegos Todos los días A las 8 Esto fue 1942 De Capcom En el año 1984 Por ahí Nos vemos chiquillos Sigan, compartan Suscríbanse Y hasta mañana Chau Chau Chau